no sé si algunos de vosotros lo visteis pero hoy vamos a hacer una cosa cositas peruanas ¿qué pasa? cuando estábamos andando veo una tienda que pone perú no sé qué y entro y le digo a la mujer una pregunta que vendéis cositas dulces de lata a mí me dijo sí lo que más vendemos es dulces de perú pero también tenemos cosas de pues yo que sé de colombia tenían bastantes de argentina no tenía mucho y quería coger cosas argentinas pero complicado luego creo que también hay dulces chilenos y esas cosas pero bueno digo como había mucho de perú porque la mujer era peruana por cierto súper amable súper simpática de verdad o sea increíblemente simpática o sea de verdad no sé cuántas veces voy a decir o sea pero literal o sea ha sido lo más simpática que he encontrado en el mundo mundial hola árbol bonito entonces digo digo tengo que comprar algo fui a comprar lo que tenía que comprar y me quedaron como 10 euros un poquito más y me fui a la tienda y le dije mira tengo esto digo dame todo lo todo lo que me puedes dar pues la verdad que es bastante bien de precio supongo que en Latam esto es muchísimo más barato es normal pero pues entended que aquí pues no es tan barato porque es pues lo tienen que traer lo tienen que traer sabes o sea es lo que hay hola Dano como estás bonito bueno primero me ha dado esto sabor original no sé a qué es o es una bebida de gas que me ha dicho que es muy típica de allá así que me tenéis que decir si esto está bueno o no y vamos a hacer como un recorte de todo esto para subirlo en youtube ya que ya que estamos nunca subo nada de este estilo pues vamos a probar con esto probando dulces de Perú y lo primero que vamos a probar es esto que no tengo ni puta idea que sabe porque no pone ¿no? alto en azúcares bueno vale ya empezamos bien Akamami Golosa desde 1935 pone que esté Made in Perú pero Coca-Cola lo patrocina ojito ojete bueno voy a probarlo y así veo voy a intentar ser lo más natural posible así que no me juzguéis si no me gusta o si me gusta mucho bueno empezamos fuerte porque no se me da muy bien a mí abrir estas cosas lo compro Coca-Cola ojito eh porque si si está con Coca-Cola y pone Perú detrás que ilusión tío vamos a probar esto oye eso está muy bueno eh pero de que sabe esto porque no me sabe a limón no me sabe a limón a que sabe alguien sabe parece aceite de girasol pues no 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 está muy rico eh de 1 al 10 tío pues la verdad tiene muy poco gas para lo que yo me imaginaba bueno si tiene gas pero bastante poquito no es como la Coca-Cola que te que es fuerte no es cerveza corona que va que va que va no sé a qué me sabe es como que me sabe a dulce o sea dulce a chuches a chuches pero es que no tengo ni idea a qué exactamente es que sería limón con algo más pero no fucking idea si perdón y esta bebida queda bien con el fernet argentino fernet fernet digo joder bueno en fin oye está muy bueno no es sabor papaya no tengo ni idea yo pienso que es tipo limonada pero no sabe a limonada típica porque en bulgaria la limonada sabe a culo de verdad que a mi la limonada de bulgaria no me gusta pero esto está bueno aquí tiene gusto es que no lo sé te diría que es un limón dulce pero es que tampoco es limón porque no me sabe a limón es que sería como un limón tío venga va voy a probar más cosas lo que pasa es que no me pienso en pachar además eric quiere probar también not oxy gracias a todos por los colores pero voy a coger así bueno vaya recogí lo primero y es un fucking chupachú pero bueno oye me ha dicho que este chupachú es muy típico de por allá picolines mi hermano ya le compré uno a él y él le gustó bastante eso suena a alguno por favor decidme si alguien más lo tiene en su país no solamente en Perú alguien más lo ha probado alguien más lo tiene en su país sedme sabor chicle el que tiene esto tiene sabor chicle puede ser dulce aplazado hasta ahora nada akamari inca cola está a base de hierba luisa una planta que es en Perú esto esto es de sabor hierba una serba bueno a saber qué tipo de hierba bueno mientras no sea la hierba esta que te hace muy feliz que a mí no me hace nada feliz chupar tiruletas pensaba que iba a ser mucho más sabrosa sin embargo me gusta que no es tan dulce o sea es como no te sientes mal chupando esta piruleta no te sientes que te ha engordado 50 kilos mmm tío de verdad hoy con los sabores no voy a atinar ninguno porque esto tiene un sabor como a plátano con algo más yo siempre le he sentido un sabor a yogurt no sé por qué a eso sabor yogurt podría ser a ver a mí me sabe a plátano os diría que a naranja pero lo dudo mucho que eso sea plátano y naranja está bueno está muy bueno lo voy a guardar pero esto me lo voy a me lo voy a chupar luego no penséis mal hijos de fruta a ver vamos a abrir más aquí ah eso me dijeron que es de argentina pero que se vendía en muchos muchos países de latam pero que ese dulce era argentino bon bo o bon alguien lo suena eso si es rico vale pues eso me han dicho que no es de perú pero si que se vendía en perú y si que se comía en muchos sitios es lo mejor del mundo clasiquísimo bueno pues lo vamos a probar chicos hay mucha gente de chat y además ahora mismo pues como que hay mucha gente de latam entonces como se me hace más fácil porque muchos me podéis confirmar si estas cosas es verdad o no pero de momento la señora no me ha engañado bueno esta tiene muy buena pinta eh es así de verdad eso os gusta riquísimo vale pues no soy muy de chocolates yo muy pocos chocolates me gustan es mira a esto a las piruletas mira a mi las piruletas no me gusta mucho pero esta piruleta me ha gustado esta le doy un 8 de 10 a esto le doy un 9,5 de 10 porque me ha encantado pero esto me vais a matar me vais a matar me vais a linchar pero a mi no me gusta mucho pero no porque soy muy poco fan del chocolate realmente y este chocolate que hay aquí dentro a ver le doy un un 7 pero porque está bien o sea está rico no 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 está malo no es que dentro lleve un chocolate malísimo pero no me acaban mándame por avión me lo como yo el adam no le gusta eso perdón 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 yo solamente quería probar cosas yo solamente digo mi opinión a lo mejor es una opinión de mierda yo lo reconozco creo que debería tomar agua entre dulce para mezclar los sabores para no mezclar los sabores pues sabes que tienes razón me voy a coger agua dadme un segundo seguimos oye tengo mucha ilusión me gustan estas cosas ole 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 os suena ole ole o no os suena ole ole no me jodáis que no os suene ole ole y tenéis que decirme si es de Perú si es de verdad es de Perú o si por lo menos por allá también lo tenéis en donde estéis vosotros que es eso son muy comunes acá dice Yurek Yurek si que es de Perú pero no sé eso es cosa es mi infancia no te suena vale vale es de Argentina bueno ir diciendo a los que los que decís que no os suena decidme de donde sois porque no conozco a todo el mundo entonces para no liarme hola titán como estás bonito eso está en todos los cumpleaños pues eso pone que es sabor vainilla os lo vuelvo a enseñar y lo voy a probar además este es que este me lo voy a comer enterito es de chocolate también así que puede ser o muy bueno o muy malo eso es un pezóncito más chiquitito si me acuerdo hasta mi infancia tío ganador de momento mira que a mi chocolate no me gusta eso está buenísimo eso está buenísimo eso está buenísimo dentro es como esponjocito ni siquiera lo he enseñado en la cama si es que no valgo para estas cosas me la he zampado de una es que estaba tan bueno pero por dentro es como esponjocito como si tuviera una nube literalmente lo que es dentro es como si fuera una nubecita de fresa pero esto es de vainilla ese es el esto que diría gracias por el polo lea ya saben que regalar a maricí todo mi gente de perú por favor ole ole mandadme bolsitas llenas vale yo os doy un punto de envío y vosotros mandadmelo solo por favor no me eis encima de los caramelos porque es que lo peor es que me los voy a comer sabes marshmallow con chocolate literalmente ese es el sabor que tenía marshmallow con chocolate buenísimo 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 10 de 10 me he enamorado aquí he cogido otra cosa eso me dijeron que es super 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 típico de allá doña pepa doña pepa es tal que así creo que tiene por encima como como estos de azúcares de colores sabes aquellas cosas que le ponen a las tartas y estas cosas voy a probar la doña pepa doña pepa me decís si eso es de perú y si alguien en su país también lo tiene aunque no sé de perú otro clásico claro pues su terrible doña pepa riquísimo aquí en perú vale está todo cubierto de estos azucaritos pepitas de azúcar de colores y dentro no tengo ni idea lo que es pero supongo que es una galleta pero se ve una mierda un poco durillo pero son galletitas no van está bueno por cierto a ole ole le puse un 10 de 10 eh y esto un 7 y medio está bueno pero no me enamora está rico está rico a los torronos les gusta mucho el chocolate y el dota 2 el ole ole si eh el ole ole si vale de la misma marca o sea porque es es la misma marca que se llama fiel fiel algo así de la misma marca cuacua os suena el cuacua dulces peruanos si ani pero alguno a lo mejor os suena por ejemplo el bombón si que era de argentina me lo dijo la chica pero me dijo que en perú también se comía mucho estos bombones por eso digo puede ser que alguna de estas cosas que os estoy enseñando incluso no solamente en perú que la estén en otro sitio acá en chile igual creo que es chileno ah que eso es chileno o el bombón dices que es chileno yo no lo sé que y se llevó a otros países bueno normal suele pasar ¿no? cuando tienes muchos vecinos a ver a mi a ver no lo sé si eso me va a gustar o a lo mejor si a lo mejor no es que es barra de chocolate barrita de chocolate pero en modo galletita vamos a probarlo ¿en Bolivia también hay? lee atrás dice de donde es voy mmm 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 Perú producto de Perú me pone mmm 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 esto es bueno esto es un nueve y medio alto los chocolates de Mr. Beat se fabrican en Perú ah sí pero supongo que es por lo lo malo de que cuando algo se fabrica en un país es que a veces se fabrica por el hecho de que la mano de obra es barata cosa que está muy mal quería guardarlo porque le he prometido a mi hermano que le voy a dejar porque él quería probarlo todo también mmm oye chicos completamente recomendado si encontráis alguna tienda por cierto aparte de que estaría bueno que probarais cosas nuevas sé donde sea que estéis si te encontráis una tienda con estos productos probadlos ayudad a los comerciales pequeñitos por ejemplo yo os digo en ese tipo de sitios tienen mucha competencia ¿sabes? tienen mucha competencia son locales pequeñitos normalmente por lo menos en España digo y que menos que ayudar a estas personas pues comprando y así encima pruebas cosas nuevas lo digo para los que prueban cosas nuevas porque siempre tienen sus clientelas que sí que compran ahí porque saben lo que quieren y porque son de algún país de Latinoamérica pero la gente que no sois de Latinoamérica pues probad esas cosas que vale mucho la pena jefa de verdad sería bueno que vieras la teoría detrás del personaje de Cuacuá el patito ¿qué teoría hay? bueno aquí hay un patito es verdad pero que hay una conspiración no sé si se va a ver porque yo a mí estas cosas trata ni de broma no me enfoca la cámara ni estas cosas pero así que hay un patito aquí justo aquí seguro algo turbio pues eso es por lo que no me gustaría saber qué es otra de la misma marca y esto es choco soda hasta se ven grasos saturados por lo menos te están avisando en plan te estás metiendo puro veneno en el cuerpo así que cómeteme un poquito señora y aquí pues bueno supongo que si es de la misma marca pues es obvio que va a ser del mismo sitio ¿no? o no o no oh interesante esto está hecho en Venezuela pero producto de Perú interesante ah no es en avenida Venezuela nada es de Perú es de Perú soy imbécil se ve bueno choco soda yo lo compro casi siempre que puedo ay mira hay una pequeña banderita de Perú mira que chuli oye los demás no había la ah no si si que la había que bueno mira 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 si que la hay que bueno hay nega este no la hay porque cabrón haberla puesto no la hay solamente en estos dos posieron bueno no pasa nada mis favoritos basta lo siento color vale a ver el chocolate que utilizan se nota que es de la misma marca porque el chocolate que utilizan es exactamente el mismo en todos los productos simplemente lo que hay dentro es diferente pues uno tiene unas galletas en el otro tiene otro en el otro tiene un waffle en el otro tiene una nubecita pero el chocolate es el mismo gracias por el polo bonito es así baby johnson gracias por el polo hola que tal yo que hola muchas gracias por el polo mmm sabes sabéis los crackers bueno aquí en español se llaman crackers yo no sé si ahí tenéis crackers o eso o tal cosa pero es como un cracker salado por encima con chocolate está buenísimo hola potato las galletas saladas que son para picar pues como si te comieras una galleta salada de estas pero por encima con chocolate oscurito hola que tal como estás no sabía que también estabas transmitido por aquí sí ahora ya hay que transmitir en todos lados acá acaba de comprobar que siempre le gustó el chocolate hombre es que eso está muy bueno pero es que me gusta mucho a mí me gusta mucho el sabor mezclado de perdón siempre me ha gustado el mezclado de dulce con salado entonces que me ponga una galleta salada que me encanta con chocolate la comisión está buena guario que tal como estás bonito espérate que voy a beber agua porque si no me va a ser empalagoso mi gente mañana los 10 kilos que he engordado me los tendréis que nos tendréis que pagar hijos de puta lo que hago yo por vosotros otra esta es de Nestle morrochas se llama morrochas y es de Nestle pero la cuestión es de dónde es y si tenéis vosotros en vuestro país morrochas que no tengo ni idea bueno también son galletitas con chocolate aquí se ve galletitas con chocolate esas me suenan a ver voy a mirar porque me habéis dicho míratelo atrás que atrás lo pones estúpida peruano producto peruano pone peruano vale peruano vale pero lo fabrican en Lima bueno también en Perú en la avenida Venezuela pues igual que todo tío todo lo fabrican en el mismo sitio os lo digo de verdad hay alguien que se forra ahí haciendo galletas de chocolate la rubia comiendo una morrocha la gente se vuelve loca porque me van a funar por eso esperemos que no es lo que me faltaba galleta de soda bañado en chocolate creo que se me ha roto la galleta o es que no la pegaron correctamente eso tenía que ser así ¿verdad? pues estaba mal pegada alguien en Perú me la pegó mal hola con Remaria os la vuelvo a enseñar es una galletita y está muy buena ahí en Pertina sí que me va a gustar el chocolate un ocho un ocho es una galletita de chocolate que está muy muy deliciosa es que no voy a poner malas notas yo no puedo poner malas notas tiene que saber a culo real que diga wow es que eso no le voy a pero está bueno o sea son galletitas que me las tomaría tranquilamente con el café me sentiría la reina de Perú se come por separado puta madre Ludo pues ya me lo he dicho antes cabrón pendejo estúpido ahora que hacemos yo no las voy a despegar a mi me gustaron así pegadas puedes comerlas como queráis oye que las puedes comer como quieres clipero bonito chicha morada caramelo caramelo duro con sabor a chicha que es chicha a ver aquí en España decimos chicha esto esto es chicha en España chichi no yo chico yo también besos hola Kevin como estas es maíz morado como es maíz como no yo tengo que a mi espérate agua agua porque tengo mucho chocolate en la boca ya aparece que tengo caries molido con canela calvo de olor y algunas semillas más holy shit oye la gente peruana son súper apañada y gente que le gusta mucho experimentar con lo que tienen y la verdad es que muy bien de verdad se ve que son gente trabajadora además todas las fábricas están ahí o sea que en final ni siquiera mandan las fábricas a otros tíos si se lo hacen todo ellos y hay muchas cosas que he pillado que hay algunos de ellas que son artesanales he pillado unas patatas que ya veréis quiero probar esto porque maíz en serio eso es maíz el refresco de chicha morada es lo mejor pues mira Chelio tendrá que probarlo bueno es un caramelito vale cualquier caramelito pero este tiene la peculiaridad que es de maíz o sea de maíz morado molido con canela calvo de olor no sé que cojones es esto me imagino un calvo y que lo huelen pero no tiene nada que ver obviamente google el maíz morado es que realmente es de maíz realmente está hecho de maíz estoy flipando está clavo disléxica soy muy disléxica lo siento si si lo soy si soy oh el mejor caramelo que he comido en mi vida oye eso está muy bueno hola itami oye eso está muy bueno esto es una pasada gente me sabe chicle me sabe chicle como si estuviera comiéndome un chicle pero chupando el chicle jamás diré que está hecho de maíz ni de calvos o sea clavos o sea ya entendéis no está buenísimo maíz morado full antioxidantes hombre necesito un poco de antioxidantes para luego irme al baño y sacar todo el chocolate que me he comido porque no ha sido poco eh oh maravilloso muchachos creo que me he enamorado oh perdón sigo chupando es que bueno chicos ya sabéis y chicas si queréis que os coman chicha como era chicha morada ahí abajo y ya verás tú como oh truco truco de almendruco porque esto está buenísimo o sea de verdad no paras no paras a ver seguimos vale fruna que es esto caramelo blando de sabor manzana fruna que a mi me acuerda sabéis levadura el envase me acuerda una levadura literalmente aquí venden levaduras para hacer los pastelitos en estos tipos de sobres bueno en bulgaria también y la mantequilla también te la venden en el mismo tipo de sobre pero esto de donde es pues ahora lo veré si es que puedo alguien sabe de donde es alguien lo ha o sea es de perú solo o alguien más lo ha probado a mi no me gusta dice yo clipero bueno clipero oh son varios oh que sorpresa yo pensaba que iba a ser una cosa grande iba a estar yo chupando un nuevo señor me hay claro no pienses mal pero a ver tengo la boca chiquita no te han salado si tengo algo salado si pero primero lo dulce su fruna pega dientes bueno iba iba a comérmelo ya de una pero os lo voy a enseñar pero es un chicle pero no es chicle el caramelo es el 10 de 10 oye a mi me gusta oh a ver que te puede sacar algún empaste pues muy probablemente pues está buenísimo a mi me gusta a mi me gusta los mayores esos que llaman señores oye esta es muy buena hola papis este es bonito oh yo le pongo un 9 oye oye todo lo que quieras pero a mi los dulces así tipo chucha me encanta los dulces de chocolate no me gustan tanto pero sin embargo con sabor esa chucha si que me gusta mucho me gusta mucho enamorada lo que pasa es que se me está cansando la boca sabes pero hay que practicar gente la boca la tenéis que practicar así que si tenéis la boca que no está entrenada comprados de estos que es eso choco mam choco mam eso es choco mam uuuh ha dicho yo clipero choco mam a alguien le suena choco mam mira tiene facebook costa peru oficial seguidlos eso facebook facebook y esto está hecho en en verú avenida venezuela literalmente todas las fábricas de chocolate están hechas en avenida venezuela gabriel gracias por el follow chocman choc choc chocman no chocman no lo sé no lo sé da igual vosotros sabéis como se llama busquen en youtube la publicidad de chocman vale vamos palmeauding hostia es verdad esto te va bien para hacer como si no tuvieras papada aunque la tengas a ver dadme un segundo que lo voy a buscar el anuncio de chocman ay tengo tanta hambre que me comería la calidad es la que hay que a mi no me contéis milungas ahí en peru le están poniendo esta calidad vengo a cumplir una misión pero ¿quién se ha creído señor? ¿acaso no sabe quién soy? chocman otro loco de teatro chocman ¿qué hacía chocman? super bizcocho relleno con super manjar para darte un super ánimo de corta oye a ver voy a intentar hacer este mismo anuncio ¿vale? de ella como ella lo prueba ¿vale? voy a intentarlo es de los dos mil hombre claro 10 de 10 los efectos especiales a ver chicos huele muy bien huele muy bien esto tiene buena pinta esto tiene buena pinta esto tiene buena pinta además el comercial me ha convencido de que me lo quiero comer tal cual como ella se me está destruyendo el chocman pero no pasa nada perdón me he calentado es caramelo ¿no Tento? oh está bueno te acuerdas tiene que llegar a tu hermano es verdad es verdad es verdad eso está bueno eso está muy bueno eso está muy bueno creo que de todos los dulces de chocolate este es el que más me ha gustado sin duda así que en alguno le puse nueve y pico nueve con cinco este tranquilamente no le pongo diez porque mira es que no soy de chocolate pero está muy bueno creo que es el mejor que he probado de momento de todas las cositas de chocolate ah puede ser que tenga un poco de licor dentro bueno es que piensa que el licor que hay en estas cosas es nada pero está muy bueno sí que tiene es verdad tiene como un saborcillo pero es tan sutil que ni siquiera te darías cuenta por ejemplo en en Rumanía he probado alguna vez dulces de Rumanía y a mí no me gustan no van con mi paladar literalmente casi todo le ponen ron como un ron o licor de allá que 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 empapan los dulces y a mí no quiero ofender a nadie pero no me gusta nada o sea no no me gusta nada el alcohol el sabor no no pero aquí si hay un poco no se nota vale tengo aquí casino sabor menta esto suena chicos los casino de sabor menta con chocolate o me han engañado tenía licor y todos los niños comieron eso nada bueno pero es que que tendrá de licor esto nada y menos vamos a verlo imputadores que ha pasado hey yurak muchas gracias bonito muchas gracias por ser su regalado de google culito gracias bonito mío gracias 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 ese es el dulce favorito de Andy este quería ver si tiene licor pero es que me han despistado el yurak muchas gracias bonito te como el culito de verdad muchas gracias por las subs y por las suscripciones regaladas bonitos ahora quería ver si tiene pero no se el líquido pasteurizado jarabe de glucosa azúcar tengo medio roto el esto así que me va a costar un poco pero lo voy a ver no veo nada de ningún tipo de licor dentro a lo mejor que tenga alguna aroma aroma que también da gusto pero no tampoco lo veo no veo nada de licor chicos está vencido bueno este este os suena ¿no? yo no las he probado estas galletas pero me suena haber visto algunas parecidas por ahí no lo sé dios con huele a menta menta con chocolate esto tiene que ser curioso ¿eh? ¿lo puedo abrir para enseñarlo? por cierto esto creo que la distribuidora pone que es de Bolivia así que puede ser que lo tengáis por ahí también ¿eh? hola Luis ¿cómo puede ser que esta mezcla de sabores funcione? o para algunos a legion dios me voy a comer dos esto está demasiado bueno o sea chicos es mi favorito de todo lo que he probado es mi favorito pero es que estoy flipando yo nunca he comido nada de chocolate con menta ni siquiera me imaginaba que esto puede funcionar en una compo ya menos mal que tengo una tienda y yo ya sé donde puedo comprarme más ¿sabe el hecho? me llamaban no porque me están preguntando la equivalencia de una expansión de wow y digo pues te sabe o a LK o te sabe a legion sabe al papacito hartas si si o al papacito illidan oye gente de verdad es buenísimo la galleta está riquísima bien tostadita el relleno de menta es que es que no es que se me hace todavía raro en la boca es como te digo me estoy comiendo una galleta con pasta de dientes y que rico me sabe pero obviamente no es pasta de dientes me estás antojando lo siento es que está muy bueno es jugo que esto es delicia bueno me he engordado 150 kilos ya buenísimo no sé si me queda algo más y viene lo salado y es lo único que me queda esos son plátanos picantes chifles a alguien le suena esto si o no y me dijeron que es artesanal después de menta no creo que te guste pues vaya mierda buenas galletas con menta no sé está tan buenísimo Miguel pero no no los he probado los que dices tú hola Daniel bonito chifles sí pero nunca comí los picantes los chifles de badata son mejores no había primera vez que veo chifles picantes bueno aquí pone perú gente mira que lo puedo quitar porque puedo quitar de perú oye mal no no quites estos son grasas saturadas oye me gusta mucho que la gente avisan oye que sepas que lo que te vas a comer te va a poner por lo menos unos 10 kilitos encima pero oye que lo que tú quieras guapo guapa tú mismo lo que me dijo la mujer es que son artesanales que no sé dónde se hacían pero que muy bien es muy simpática de verdad es peruana es peruana por eso sabía tanto por eso me pudo aconsejar muy bien el tema perú y por eso tenía muchos productos de ahí es más la tienda se llama perú no sé qué no sé cuántos y me dijo te gusta el picante y yo digo bueno mis seguidores me han hecho que me acabe gustando el picante porque casi siempre estoy haciendo algo picante papa más picante de México la probaste no a ver si encuentra también comida mexicana nunca he comido patatas de de plátano pican un poquito no pican mucho pero están deliciosas lo lógico es que si te pica pagas no pago nunca quiero más me está empezando a picar por aquí pero no quiero parar me encanta yo puedo acabar así el vídeo ¿no? en plan disfrutando de mis patatas no soltándolas mi hermano no las va a ver nadie en esta casa va a ver mis patatas de plátano picantes yo no sabía que si si el amor a primera vista a primer sabor pero ya lo he conocido gracias nunca me había enamorado de unas patatas de tal manera que cosa más deliciosa de una a diez diez mil amor a primera saborada ajá Dios es que está buenísima venga que bueno eso si hoy no se no eh porque todo lo que me he comido madre mía es que está guiando las patatas y Gracias.